Hola, hola, aquí estamos con un nuevo video, miren, pues ahora en compañía de un gran hombre, yo aquí, miren, me vine a comer para el río, miren, aquí lo tengo comiendo, es un dulcito, salude pues, Steve, dígales ahí, saludos a los suscriptores, saluditos, dígales, dígales, ahí le manda un saludito, Steve, aquí andamos, miren, aquí tenemos hasta los pollitos, andan allí, miren, bebé, ahí andan, hasta los pollitos nos andan siguiendo, bueno, mi gente, ¿cómo están? Ay, miren, pues ahora no me he venido al río aquí, este, ya les voy a mostrar, por aquí andan unos hombres queriendo agarrar cangrejos, miren, allí andan, bebé, con todo y sacando un cangrejo, miren, allí lo voy a esperar, dice Alex, el cangrejo que salga, meta la mano, hombre, espera, pues quiero ver, logro localizar, ahí, este, este es el hijo de Alex, miren, el niño de Alex, ahí andan pescando, a ver si agarran cangrejos, ¿le gustan los cangrejos, Steve? sí, y los camarones, también, son ricos, pero, amarras, ay, Dios, a qué perita le miró la carita, ahí va allá debajo del palo, bueno, y sí, ve, sacaron, sacaron, así, bien alentadito, y ya no la consiga, qué animalona esa, yo siempre lo he dicho en los videos, yo cuando voy al río, voy a agarrar cangrejos, les digo, aunque sea, uno o dos los va a agarrar, para que lo muestre, muéstralos más para acá, pueden pensar que el río es un poquito de agua, pero, la bendición que tienen, y ahí para el tío Chamba, que va a ver el video, que no era, este, la sopa, este, que no va a ser sope piedras, no que, puro cangrejo, y Alex te va a dar el gusto, ah, qué pasó, ah, sí, yo, ya paulo, así que ahí, quiero, este, enviar unos saluditos, allí, verdad, allí a don, a don Jovel, a don Edgar, y allí al tío Chamba, que siempre, no se pierde los videos, también, de nosotros, allí, verdad, que siempre está pendiente, saluditos, ahí, bendiciones para todos, para ellos, para todos nuestros suscriptores, que siempre, están pendientes de nosotros, allí van los suscritos, y no suscritos, sí, verdad, ahí para todos, y siempre, pues, que nos apoyen, allí en los videos, verdad, dejando su like, y comentarios, allí, y ahí me comentan, allí a ver, qué les parece, de, quienes quisieran, echarse un caldito, de cangrejos, allí, con un cámaro, para el que le gusta, así como Alex, que no le gustan, aquí está un pedazo de plato, para el caldo, muchachos, ya solo falta la otra mitad, pues sí, un poquito le va, qué cosa, vaya, este Alex, Dios te metale el dedo, allí, no, viejo, amárrelo, no puede amarrarlo, no, ya le tuvo miedo, porque lo puso al lado, vamos a buscar, ajá, que animalona, esa, si está grande, una mordida de este, volado, qué, yo quedan, me muero, y vuelvo a revivir, y por qué, usted y yo, si los aguanta, las mordidas, las manos, de nuevo, que las mías, las mías, son bien frágiles, tan pequeñas, no puede, no, yo guardé, no hombre, vaya, él ya hay valor, mire, de agarrarlo, mire, como los andan siguiendo, los pollitos, a nosotros, para las gallinas, va, pues amarrarla, pues busque una pita, un bejuco, ahorita, ahorita, aquí hay pita, ve, si no hay alambre, de amarre, ya usted ya se sueña, Alex, una sopa, no trajemos, alambre de amarre, alambre de amarre, alicate, no trajemos, para socar, con un martillo, clavado, de las uñas, pues sí, vaya saliendo, mamita, vaya, ya anduviera usted, en el verdurero, le llevo, le llevo, le llevo, la papa, mire que chiquito, el lazo, que trae, yo creo, que le quito, el lazo, a la hamaca, vaya, para que no sabe, tutorial, como se amarre, un punche, un cangrejo, que le hagan, siete vueltas, para acá, como cartón, para acá, y así va a quedar, yo creo, yo creo, que soltó la vaca, primero, para que, un lazo, le falta, porque todavía, toro, si, llega, como, a medio, que no es hembra, vaca, vaca, porque es hembra, bueno, ya desayunamos, no creo que lo esté afectando, yo creo, que al desayuno, le cayó mal, pero no va a estar afectando, la luna, yo creo, que está tierna, la luna, vamos a, vamos a, fíjate, como se, se maneja, si ya se juez, el otro le va a, va, que venga a ver, cómo se amarran, y para el otro, usted lo va a amarrar, porque el otro lo va a amarrar a usted, le va a quedar de, penitencia, no, penitencia, como la cosa, de deber, de ver, tarea le va a quedar, ahí como usted, que va a amarrar, seguido, a pescar allá, yo no los amaro, yo un saco, fluch, 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 más práctico, así hacía yo antes, para cuando, y a mí me dejaba en el trabajo, amarrándolo, yo la dejo maneando, y después esto me hacía, así, 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 y aquí, no, me la tenía bien, ¿qué le pasa? quería hablar, bueno, así es la vida, mi gente hermosa, pues nosotros aquí, divirtiéndonos, la verdad, emocionado, de andar, en este día, aquí, en el río, miren, que es una fresca, para alegrarles, el momento, ustedes también allá, verdad, donde ven estos videos, pues, no, hombre, después que deje de pescar, nos acostamos a dormir, ahí, en la piedra, pues sí, miren, tanto árbol, que hay, ve, aquí, este, respirar aire, puro, miren, ajá, esta es una belleza, aquí en el río, dormir, andamos comida, hasta con comida, venís vos, Alex, hasta comida, trae en ese bolsóncito, un perviveña, y por algún caso, le escapa una anguilla, aquí tenemos la atarraya, unos dos sapos, bueno, bajate, así como, vaya, ahorita, este, va a salir de la tarea, que le ha dejado su tío, a amarrar el cangrejo, como le hacen los chinos, Alex, cuando están, cuando están pescando, le quisiera ver usted, así como le hace Alex, Alex, que han ido allá, donde están los chinos, los que pescan, yo veo que están sacando pescado, están sacando pescado, de un barranco, así, y solo los pollas, y los están saliendo, vamos a ver, pues si, venga a ver, venga a ver, a ver, lo están amarrando bien, o que, no voy a andar más rato, voy a agarrarte las nalgas, a mi cangrejo, ojo, a pues si, lo dejo flojo, prensalo, hey, pues no me va a ajustar la pita, no le va a alcanzar, uy, y ya, está larga, suerte, 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 suerte le dice, ya hombre, suerte, que no mira, que no suerte, no, no suerte, aflojelo tantito, para que le, afloje le dé la tenaza, suerte así, a ver que ya la va, suerte la pita, pues si, una hora después, ah, no le hagas, no le hagas, no le hagas, le soco la pita, con la tenaza, hay que ir a verlo, de verdad, vaya, le toco que necesitar ayuda, con razón, cuando a mí me querían dar, la vitamina, me daban así, en el pecho, ay, yu, que la cucharada, peor si le tocaban la nariz, o le soplaban, me acuerdo yo, a los niños, a que tragara, y después, mire, este bien se está fijando, como los amarras, él va a prenderme, va a ser famoso, y va a ser que su papá, para más, tiene que ir igual, al tío, que tiene que ir a los cangrejos, aunque, aunque no vayan, no le voy a poner el dedo, ahí está, miremos esta, otra, tráigalo para acá, bueno, y por ahí viene Jimena, que va para la escuela, ahí va la, Odalis, la Kimberly, todas, yo ando con compañía, ahora, yo ando con compañía, sí, sí, bueno, y por también, salud, salud, dígale, salud, salud, vamos, nosotros andamos pescando, bueno, miren, aquí estamos enfrente, de lo que es, donde, donde es la sede, ahí, de los del club, de aquí, en San Antonio, andamos aquí, cerquita, nos queda bien cerquita, nosotras, aquí, la sede plus, aquí estamos, miren mi gente, comiendo, almorzando, con mango, verdad Steven, miren yo, aquí tengo, miren con chile, está, mmm, mmm, que rico, miren este ajín, tenemos ahí, habíamos echado, que rico mango, miren, que ricura, alguien, que serían todas, miren, aquí a comer mango, con nosotros, miren allá, están, Alex, y Dubla, bajando los mango, nosotros aquí, comiendo, con el niño, pero, tan delicioso, mmm, que rico, miren, que delicia, disfrutar, de estos ricos mango, y, que tiene ahí, miren, copinol, tiene el niño, miren, encontró un copinol, miren, si alguien, ya sabe, cuáles son los copinoles, ahí está, miren, encontró un copinol, así, mi querida gente, que está, miren, felices, de estar contentos, pero, pero, sobre todo, no puede, este va, ajá, pues, entonces, mi querida gente, pues, que andamos, en el río, pescando, como, van a ver ahí, verdad, el video, al principio, que lo mostramos, así que, ahí, verdad, mi querida gente, muchísimas gracias, por suscribirse, a nuestro canal, saluditos, y bendiciones, se les quiere mucho, eso,